Música Déjate llevar por ciudades con siglos de historia Por monumentos y paisajes que dejan huella Déjate llevar y que te cuenten lo mejor de nuestra tierra De nuestros edificios y templos De nuestra cultura e historia Déjate llevar de ruta por espacios naturales muy cuidados Con ríos, lagos y montañas Déjate llevar Visitas guiadas gratuitas a Zamora, Benavente, Toro, Fermoselle y Puebla de Sanabria Rutas guiadas gratuitas por los entornos naturales de Galende, Torregamones y Alcañices Infórmate en www.turismoenzamora.es y en las oficinas de turismo de Zamora Déjate llevar por Zamora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!